No le digas nada, dale ven conmigo, esta noche yo te sirvo de abrigo, solo escápate. No le digas nada, dale ven conmigo, solamente dime y yo te sigo. Y si nos quemamos la piel y beso tu boca, ¿qué tal si le confiesas que te traigo loca? Y si nos quemamos la piel y beso tu boca, ¿qué tal si le confiesas que te traigo loca? Oh, 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 oh Quiero besarte despacio Dale a ver, no te mide Tú sabes que tú eres Más que mi consentida Dale mano arriba Cuando bailes conmigo se siente el calor Cuando tú me pegas quiero besarte y yo Muero por tenerte otra vez Que la luna caiga con tu beso Olvídate de ese bobo, qué tal si te robo, y esta noche te vas conmigo, tú y yo a lo otro día Vamos a ver, y beso tu boca, qué tal si le confiesas que te he traído loca Si nos quemamos la piel, y beso tu boca, qué tal si le confiesas que te he traído loca Dile que como yo nadie te hace el amor, qué brillo y que a tu vida te puso color Y que te gusta, cuando te lo hago rico, y solo con un beso te acelero el corazón No le digas nada, dale ven conmigo, aunque no yo te sirvo de abrigo, solo escápate Tú no le digas nada, dale ven conmigo, solamente dime y yo te sigo DJ Kong, viene de tu producción Mi gloria, tenso, la carta